¿Tú qué harías si hoy por la noche te dieras cuenta de que la luna no está y en las noticias dijeran que ésta ha desaparecido? Pero nadie sabe por qué. Este caso es muy extraño y tienes que conocerlo para tener cuidado por si esto te ocurre. Si la luna desaparece, escóndete. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Vamos a retomar un poco las historias relacionadas con la luna. No sé si recuerdan el video de Esa no es la luna, no la mires. Me di cuenta que les gustó muchísimo y busqué algunas historias relacionadas con esto. Y justo me encontré con lo que les voy a contar el día de hoy. Pero antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal porque subo dos videos a la semana. Y ahora sí, después de todo esto, vamos a comenzar con el video. Este caso fue compartido en Reddit hace un par de semanas por un hombre, el cual está muy asustado por lo que está pasando. Te lo voy a contar con sus propias palabras, ¿ok? Después de una jornada agotadora en la estación de gas, por fin pude llegar a casa. Como cada viernes, acostumbro a comprar mi bebida favorita y algunas botanas. Para pasar la noche acostado en mi sofá con mi mascota, quien hasta esa noche siempre fue un perro muy tranquilo. Recuerdo que me senté a ver la televisión, pero por alguna extraña razón esta no sintonizaba nada. Traté de cambiar de canal, pero ninguno tenía señal. Solo se reproducía estática. Y de vez en cuando, por unos segundos, se podían llegar a ver algunas imágenes. Ahí me pude dar cuenta que todos los canales estaban emitiendo la misma transmisión, el noticiero nocturno. Esto me pareció muy raro, ya que esto solo pasa cuando ocurre algo muy importante. Pero decidí no darle tanta importancia y solo me dediqué a acariciar a mi perro. Mientras estaba en el sofá, a lo lejos comencé a escuchar sirenas de ambulancia y algunos gritos. Esto me dio muy malas vibras. Sentí que algo estaba pasando. Pasó un rato hasta que de repente la televisión pudo sintonizar el audio de las noticias. No se veía nada, pero se podía escuchar claramente lo que estaba ocurriendo. Cuando pude entender lo que decía, me exalté un poco. En todos los canales se estaba repitiendo el mismo mensaje. Debido a los recientes incidentes en la noche de hoy, los expertos declaran que habrá noche eterna. Se recomienda no salir de su hogar y protegerse a toda costa. Después de escuchar esto, mi corazón se aceleró. Recuerdo que miré a mi perro y él se veía muy nervioso. En ese momento decidí cerrar la puerta con llave y todas las ventanas. Todo estaba muy extraño y solo me quedaba una duda. ¿Qué demonios estaba pasando como para no poder salir de mi propia casa? Ya eran aproximadamente las 11 de la noche. Todo estaba muy oscuro. Eso era muy inquietante. Después de un rato me llegó un mensaje a mi teléfono. Yo esperaba que fuera un mensaje alentador que dijera que todo estaba bien, pero cuando lo abrí no podía creer lo que decía. Atención, atención. Debido a los incidentes de hoy y después de descubrir que la luna ha desaparecido, los astrólogos denominaron a esto noche eterna. Queda estrictamente prohibido salir y tener contacto con la gente que se expuso al exterior en las últimas horas. A continuación le diremos las indicaciones a seguir para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Por favor, seguir al pie de la letra las siguientes recomendaciones. 1. Por ningún motivo salga de casa. 2. Reforzar puertas y ventanas con la mayor cantidad de objetos que pueda. 3. No intentes establecer cualquier tipo de contacto con la gente del exterior. Por ningún motivo. Esto se considera de máximo riesgo. 4. Intente estar calmado y evite hacer ruido excesivo. 5. Apague todas las luces de su hogar. Esto para no llamar la atención de la gente del exterior. 6. Si usted porta alguna arma de fuego, téngala a la mano en todo momento. En caso de peligro, se autoriza la fuerza letal. 7. En caso de tener contacto con la gente del exterior, intente ocultarse lo mejor posible. 8. Cúbrase los ojos y los oídos. 8. Haga un inventario de su alimento. No sabemos cuánto tiempo durará esto. 9. No intentes ser un héroe. Las personas del exterior son extremadamente peligrosas. 10. No le abra la puerta a nadie. Repetimos a la población. Esto se encuentra bajo control. Y en breve recibirá nuevas instrucciones. Gracias. 10. La sangre se me enfrió después de leer todo ese mensaje de texto. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué la luna había desaparecido? ¿Qué era eso de noche eterna? En ese momento reforcé puertas y ventanas con algunos de mis muebles. Busqué algún arma, pero solo encontré un bat de béisbol. Apagué todas las luces y me encerré en mi habitación con mi perro. Rezando por que todo esto terminara y todo volviera a la normalidad. Pasadas unas horas comencé a escuchar risas y gritos en la calle. Parecían provenir de un grupo de personas, pero esos sonidos eran muy inquietantes. Esto alteró todos mis sentidos. Lo único que yo esperaba era no escuchar esos ruidos al otro lado de mi puerta. Yo solo quería que me llegara un mensaje diciendo que todo estaba bien y que la luna de nuevo estaría en el cielo iluminando la noche. En todas estas horas estaba tan preocupado que incluso no había revisado mi teléfono. Me metí en internet y me di cuenta que todas las personas estaban hablando de este extraño fenómeno llamado la noche eterna. Pero lo que me pareció más aterrador fue que muchas personas aseguraban haber visto algo sumamente colosal en el cielo. Una criatura gigante que tapaba completamente la luna. Como si de una película de ciencia ficción se tratase. Decían que la luna en realidad sí seguía ahí en el cielo. Pero esa cosa la estaba tapando. Además de que esta era la causante de que toda la gente del exterior fuera extremadamente peligrosa. Al leer esto me quedé aún más aterrado. Obviamente no quería mirar al cielo y comprobar que esa criatura era real. Solo quería pensar que eran rumores. Pasaron un par de horas más. Y fue cuando escuché los gritos y las risas de las personas del exterior aún más cerca. Parecía que ya estaban dentro de mi edificio. Comencé a escuchar como estos entraban a los demás departamentos. Y le quitaban la vida a mis vecinos. Probablemente ellos no siguieron las instrucciones que llegaron a los teléfonos. Tal vez incluso creían que todo era una broma. Después de unos minutos pude escuchar que estaban detrás de mi puerta. Eran decenas de personas queriendo entrar a mi departamento. Solo escuchaba sus risas. Ahí fue cuando tumbaron mi puerta. En ese momento desperté. Estaba en el sofá junto a mi perro. Al parecer todo había sido una pesadilla. La televisión estaba apagada y todo se veía normal. Decidí salir a pasear a mi perro al parque para así despejar mi mente. Ya que aún estaba un poco asustado. Cuando salí del edificio me di cuenta que algo estaba raro. Ahí en la calle había mucha gente. Y todos estaban mirando hacia el cielo. Justo cuando estaba a punto de mirar también recibí un mensaje en mi teléfono. Atención, atención. Debido a los incidentes de hoy y después de descubrir que la luna ha desaparecido. Los astrólogos denominaron a esto noche eterna. Se recomienda no salir de su hogar y protegerse a toda costa. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. El final de este caso me dejó pensando. Ya que todo esto sí era verdad. Y la luna sí había desaparecido. Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué harías si esto te ocurriera? Yo la verdad sí me escondería y no saldría por nada del mundo. Pero déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y antes de terminar ya sabes dale un like a este video y también suscríbete al canal. Eso me apoya muchísimo. Y ahora sí después de todo esto nos vemos en el siguiente video. Adiós.